¿Qué es el tránsito de la asociación comercial? No ha llegado a la culminación de este primer mes de que entró en vigencia esta medida. En lo que refiere al cero litro, la medida impacta rápidamente y seguramente así lo sea. Uno de los concesionarios de la estación ANCAP de aquí de Frayventos consideró desde que se implementó el cero kilo, el aumento de las ventas ha sido superior a un 10%. Toda medida que se tome para contrarrestar esa situación, bienvenida sea. Nosotros en su momento felicitamos la medida de la asociación de aduanas del cero kilo, porque de alguna manera se notó inmediatamente un repunte en las ventas. Todavía es muy reciente porque esa medida está vigente a partir del 9 de abril y nosotros no hemos cerrado los números del mes, pero hemos notado un poco más de movimiento.